Miren esta escena porque es impresionante. Se ve allí un volquete y van a ver lo que ocurre ahora con ese volquete. Una camioneta lo embiste a toda velocidad y queda absolutamente dañada. Esto es impresionante. De los choques que ocurren durante la madrugada, evidentemente, el conductor de la camioneta no observa lo que sucedía. Esto pasó en Gonet, muy cerca de la ciudad de La Plata. El milagro aquí en esta cuestión es que el conductor de la camioneta resultó ileso. Pero es increíble porque este obstáculo, si se quiere, allí en la vía pública, es un obstáculo de gran peso. Evidentemente tenía alguna carga de escombros porque ven que quedan desparramados ahí en el asfalto. Más peso aún, una estructura fuerte. Y sin embargo, con el choque de alguien que evidentemente o estaba distraído o no calculó bien, no dio el volantazo en el momento preciso. Limpió, barrió en media camioneta. Venía rápido. Sí, le pega con media trompa. Evidentemente no llegó a correrse lo suficiente, probablemente debido a algún tipo de distracción. No lo vio. Y lo embiste, no lo ve. No, Juan Pablo, venía muy rápido por lo que se ve, porque fíjate el tema de las luces. No, son segundos nada más donde se aprecia que se está acercando la camioneta. Es rápido, fíjate. Y evidentemente no lo vio. Hay que no mirar ese volquete igual. No lo vio a mío. Nunca entendí cómo los volquetes no tienen ojos de gato. Tendrían que tener exactamente... Tienen esa banda o suelen tener esa banda que tienen muchos vehículos de carga. Sí, flúo. Claro, tal cual, que refractan la luz. Pero evidentemente en este caso era un volquete quizá un poco precario, que no estaba del todo mantenido a nivel de pintura. Y probablemente eso haya también ayudado a la situación. Pero también hay que decirlo, el conductor del utilitario que venía a excesiva velocidad y que cuando ya tiene ese obstáculo cerca es imposible que no lo vea, si está atento. Bueno, impresionante. Esto pasó en GONET y aquí está la mosca dando vueltas y el conductor del vehículo resultó ileso. Muy bien.